El Perú es parte del convenio de Minamata. Se menciona que el Perú tiene que reducir o desaparecer el consumo de mercurio hasta el 2030. Es una de las propuestas que tiene el Perú. Es por eso que nosotros estamos integrando, somos parte de esa propuesta, para ayudar a reducir el consumo de mercurio. Más del 90% de tratamiento se realiza con mercurio en la Amazonía. Entonces, la propuesta que nosotros queremos llevar es la siguiente. Concentrar el mineral, tener alta ley, poder fundir de manera directa y reducir así el consumo de mercurio. Ya llevo 20 años de experiencia e inicialmente he trabajado en minería, gran minería. Es un trabajo en conjunto que hace a la empresa Artisanal Gold Enterprises, o AGE, con base en Canadá. Es un trabajo de innovación. La principal motivación es el entusiasmo que tiene la empresa de poder mejorar las condiciones de vida, la sostenibilidad en el trabajo de los pequeños mineros o mineros artesanales en el Perú. El concentrador helicoidal y la aglomeración de carbón y aceite es una propuesta muy interesante que va a ayudar, en este caso, a concentrar mineral de alta ley, que va a ser tratado luego con esta aglomeración de carbón y aceite, y vamos a obtener un oro de alta calidad que va a ser fundido directamente. Y podemos tener un oro responsable sin mercurio. Yo creo que podría representar una ayuda, conocimiento que puede ser aplicado con el uso de esta tecnología limpia y puede ayudar, en este caso, al medio ambiente también, que es lo que queremos todos, y obviamente a las personas que trabajan de manera directa en la minería artesanal y de pequeña escala.